Bota de rocío que se la llevó el río Tú solo fuiste una obra de tristeza para mi cabeza Tú solo fuiste una gris dulce ocasión Bota de rocío que se la llevó el río Por eso te borré como la brisa va borrando el aliento de tu boca Ya me viene, me viene, me viene De tus huesos traición y veneros Si eso era lo que querías Quería conmigo y para que sigas emocionando Tu hipocresía